¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, esta mañana de domingo tenemos de invitado a Erich Junghans Distel. Él es presidente de Canacintra de Puebla, un empresario muy importante que ha vivido momentos estelares, pues no solamente le veía del Estado, sino del país. ¿Cómo estás, Erich? Muy bien, don Enrique. Muy buenos días. ¿Cómo sientes la situación del país con tantas cosas que están pasando? Pareciera que de pronto nos trataron un coctel de situaciones. La detención del Chapo, la verdadera muerte del Chayo, los fraudes de oceanografía, el que compró mexicana de aviación y que también cayó en actos de corrupción, los dos buscados por las autoridades, lo de la línea 12 del metro, que le está pegando tanto a Marcelo Ebrard como a Miguel Mancera, las reformas que algunos no acaban de entender bien. En fin, es un coctel a veces descontratante. ¿Cómo calificas tú desde tu liderazgo empresarial la situación del país? Pues, don Enrique, yo creo que es un mundo en el que estamos viviendo que se está moviendo muy rápido. Creo que son muchas cosas las que pasan de una manera prácticamente simultánea. Y bueno, estamos viviendo situaciones que hubiéramos querido vivir muchos años atrás. En el tema, por supuesto, de las reformas, con el cambio de poderes del PRI al PAN en el año 2000, pues esperábamos esa reforma energética, esa reforma fiscal y todas las demás que se han venido llevando a cabo en estos años. Y, desgraciadamente, durante más de 12 años no se dieron esas reformas. Y, pues prácticamente, el regreso del PRI a los pinos, pues en un año se ve el tema de la gestión política y de una u otra forma salen. Creo que es un avance muy importante que se hayan dado este tipo de reformas. En algunos casos, pues por supuesto, al sector empresarial, al sector industrial, pues no nos gustan. Pero bueno, las reglas ya están ahí, don Enrique, y nosotros como empresarios, pues tenemos que ser proactivos. Tenemos que echar a andar nuestros liderazgos para jugar con estas reglas. Y esa proactividad, pues tenemos que transformarla también en propuestas que vayan beneficiando, en el caso de nuestra Cámara Nacional de la Industria de Transformación, a los más de 40 mil afiliados que tenemos en todo el país. En torno al tema de la seguridad, con el tema que usted empezó, pues hace 12 años no se vivía esa inseguridad que hoy anda, desgraciadamente, por muchos estados hermanos del país. Y tal vez otra cosa hubiera sido, pero lo hubiera, no existe. Y hoy tenemos que vivir con esa realidad. Tenemos que, como sociedad, trabajar en una cultura de denuncia, don Enrique, creo que es la forma en que nosotros como ciudadanos podemos aportar algo para que nuestro país en ese sentido mejore. El tema del narcotráfico, el narcomenudeo, desgraciadamente está llegando a muchos niveles de la sociedad, en donde también a principios de este siglo, pues no era tanto ese problema porque se veía México como un país de paso. Hoy, desgraciadamente, está llegando y nosotros lo que tenemos que hacer es tener una cultura de prevención también y evitar que llegue a lo más preciado que tenemos, que son los niños, y es el futuro de la sociedad mexicana. En el año 2000 el PRI tenía 70 años de dominio presidencial. Finalmente, pues tantos errores, aquellos famosos errores de diciembre, la gente los asimiló, los sufrió, pero se desquitó en las siguientes elecciones. Y luego el partido que fue el permanente crítico del PRI, acusándolo de todo, pues llegó con un candidato, creo que muy pocas veces un candidato ha llegado con tantas cosas a su favor y con la ansia empatía en general como Vicente Fox. Desgraciadamente no fue lo esperado, siguieron unos dos, seis años de panismo y hoy regresó el PRI. El PRI perdió las elecciones por sus errores. Y luego el PAN pierde las elecciones por sus errores también. Claro, en un punto intermedio está Manuel López Obrador a la izquierda, que en las elecciones de 2006, pues las hizo las más reñidas de la historia, desde 1940. Yo no recordaba una elección tan justa, tan apretada, que todavía se pasea a la sombra del fraude para mucha gente. Entonces yo creo que el presidente Peña, pues entra con la obligación de de verdad hacer una reforma de la forma de cómo se maneja en todos los ámbitos el país y emprende la reforma, logra el Pacto por México. Su gobierno logra la aprehensión del Chepo. Ahora sí se confirma la... Del Chapo, no del Chepo. Digo, del Chepo. Del Chepo. El Chepo tuvo mala suerte con la selección. Hasta el Chepo también le mueva la... No voy a decir que lo invitamos al bote. Perdón, el Chapo, luego la muerte del Chayo. Y los fraudes de mexicanas de aviación, los de oceanografía, en fin. Pasan un montón de cosas. Uno sale a la calle y le pregunta a la gente, oigo, ¿cómo la ves? Y dicen, no la veo, caray. No sé qué pensar. ¿Ustedes cómo la ven? Pues mire, don Enrique, yo me voy a regresar a las épocas finales de los ochentas. ¿Recuerda usted que por ahí del ochenta y seis al ochenta y ocho las inflaciones eran terribles? Hoy los jóvenes no saben qué es eso. Los que tuvimos la oportunidad de vivir esas épocas, veíamos como una cosa que tal vez nunca iba a pasar, que tuviéramos niveles de inflaciones de un solo dígito, ¿no? Y ya ni se diga que no rebasen el cinco por ciento en un año. Eran épocas muy complicadas en donde, pues de un día al otro, el dinero que teníamos en la bolsa, pues ya no valía nada, ¿no? Y yo recuerdo ahí un tema que incluso hasta lo tuvimos que presentar en la misma universidad, que era el Pacto de Solidaridad Económica, ¿no? Y yo creo que desde ese pacto no hubo algo tan importante como lo fue el Pacto por México. Y yo creo que como haya sido, ¿no? Porque las tres fuerzas más importantes del país se unieron con el fin de sacar temas muy importantes para México. Yo creo que en los temas de las reformas, en la que ya platicamos de la reforma fiscal, pues por supuesto hay situaciones que le pegan a muchos sectores industriales, le van a pegar a muchísimas empresas. De eso quisiera que siguiéramos hablando después de estos mensajes. Con todo gusto, don Enrique.